Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a quienes no son de nuestra facultad. Bienvenidas a quienes no son de nuestra facultad. Bienvenidas. Así que bueno, disculpen, el tránsito hoy está complicado. Estamos viviendo, no solo un día complicado hoy, por la convocatoria al paro docente, sino que bueno, estamos viviendo momentos complicados. Así que mientras bueno... Ya están, tú. Igual mientras van preparando las cuestiones tecnológicas, aprovecho muy brevemente, creo que no hace falta hacer una presentación de Elsie Rockwell. Todos ustedes están acá porque saben quién es. Ha sido una maestra directa para muchas y muchos de los presentes, una maestra a través de tus publicaciones, libros e investigaciones, para muchos otros, muchas otras. No voy a leer su currículum porque es vastísimo y lo conocen, simplemente señalar, bueno, que es investigadora emérita del CINESTAR, que es investigadora del Sistema Nacional de Investigación, categoría 3, doctora en Ciencias en la Especialidad de Investigación Educativa del CINESTAR. Y no quería leer más cuestiones que hacen a su currículum, sino señalar unas cuestiones que tienen que ver con algo que se señaló, que se señala en relación a la trayectoria de Elsie, y que me parece que es importante, que tiene que ver con este transitar entre la academia y su compromiso político. En estos momentos, este ciclo, este encuentro con Elsie Roswell, que lo pensamos primero a la manera de conversatorio, bueno, somos muchos más, por eso estaba inicialmente programado en la sala del consejo directivo, una mesa redonda, y poder intercambiar. La idea de este ciclo, que se llama Diálogos en la Coyuntura, tiene que ver, es un espacio para pensar la educación pública aquí y ahora. Creo que no me presenté, mi nombre es Miriam Feldfeber, soy la directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de Educación, y junto con Nicolás Arata, estamos trabajando en la realización de este ciclo, tratando de poder generar un espacio en esta iniciativa de Elsie, lo que nos proponemos es un espacio justamente de diálogo colectivo, de diálogo o diálogos plurales, donde podamos discutir, intercambiar en torno a problemas, de la educación, de la educación pública, en la aquí y ahora, la educación pública en la Argentina, por una perspectiva regional, latinoamericana, también una perspectiva global, poder pensar esos problemas, y en este caso, específicamente este conversatorio, con él se tiene que ver con poder pensar y discutir qué hay atrás de estas propuestas, estas iniciativas, en torno al tema de las evaluaciones educativas, o la evaluación educativa, o los sistemas estandarizados de medición de resultados, qué comprensión de las escuelas conllevan estas propuestas, de los docentes, de los estudiantes, y en este sentido, bueno, cuáles son las controversias que hay en torno a las evaluaciones estandarizadas, obviamente que Elsie, con toda su experiencia, en términos de formación, pero también de todo lo que está sucediendo en México, que en algunos de sus aspectos aparece como modelo de algunas de las propuestas en nuestro país, y bueno, pensar en función de esto también, qué modelos alternativos se pueden construir. Entonces, en este sentido, nos parece interesante justo hoy, que estuvimos algunos pudiendo acompañar la marcha de los docentes, docentes que en este momento son perseguidos, señalizados, como Elsie decía, como villanos responsables del fracaso educativo, llegamos a extremos donde, bueno, inclusive amenazas a los principales dirigentes sindicales, una imagen que se cubre estos días en torno a un dirigente de la CETERA, a Roby Varadén, con el cual queremos expresar toda nuestra solidaridad, un dibujo de un gatillo, cláusula gatillo, hablando en relación a la cláusula que los docentes piden como forma de ajustar sus salarios en términos de la inflación, y una imagen que por ahí muchos de ustedes han visto que recorrieron las redes. Y en este sentido, entonces, nos interesa particularmente esta conversación y esta presentación de Elsie, justamente porque parte del reconocimiento del trabajo docente, de entender el trabajo docente en diferentes entornos, justo en este contexto donde está la propuesta de cierre de escuelas rurales en diferentes lugares del país, de comprender la docencia en diferentes épocas, justo en este contexto donde parecería que se está intentando escribir una historia sin historia, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay una propuesta de cerrar los históricos institutos de formación docente y crear una universidad, la Unicaba, parecería como de espaldas a la historia, ¿no? Y en este sentido, simplemente me interesa señalar y rescatar, y con esto voy a ir cerrando, algo que dijeron Elsie, de las tantas cosas que se han dicho en un homenaje que hicieron el año pasado en México, que es una mujer comprometida con su tiempo y que nos ayuda a pensar un poco por dónde caminar y cómo pensar un poco la transformación. Así que Elsie, no quiero tomar más tiempo, te damos la bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros, además en esta semana del 8M, del Paranacional e Internacional de Mujeres, poder estar compartiendo con nosotros esta reflexión. Realmente es un honor y muchísimas gracias. Muchas gracias al Instituto, a la Facultad, a la UBA, por invitarme a compartir con ustedes este tema, que es un tema que me encabrona, decimos en eso. No iba a usar una palabra tan fuerte, pero la verdad. Y lo que voy a compartir con ustedes es básicamente referido a lo que la reforma dice que educativa, así te dicen los maestros, porque realmente es una reforma laboral fuerte que inició en el 2013 y que se está reproduciendo en todo el mundo y está generando muchas de las mismas consecuencias, como ven en el año. Celebro que siempre miramos a Buenos Aires y vemos las marchas tremendas que hacen. Siempre son un modelo para nosotros también de lucha. Tenía muchas ganas de ir, acompañarlos hoy a los maestros también. Este, celebro mucho que Mariana haya dicho trabajadores, docentes. Uno de los primeros cambios que están haciendo es borrar esa idea de que se trata de un trabajo. ¿No? Ese peña profesional, pedagogía, etcétera, etcétera, tomó lugar, pero vaya que es un trabajo y que debiera refirse por derechos de trabajadores y no por una, de alguna manera, pseudo profesionalización cuando realmente no tiene las condiciones ni las características de lo que puede ser una profesión liberal ni tampoco el cometido que tendría, no sé, ser médico o algo así. Los médicos también son trabajadores y un sistema salud como debe ser. Cuando me plantearon esta pregunta, ni siquiera la puse como pregunta, y dije, esto de eso, yo puedo contestar en dos palabras, pero bueno, hice un intento de ir un poco más allá para qué sirve evaluar escuelas en América Latina. Y les voy a platicar un poco de qué pasó en México. Como ustedes saben, México tiene un partido tal vez el más longevo de todas las naciones del mundo, el PRI, que resurge después de un tiempo de transición, que da volteretas de todos los colores y todas las formas, etcétera. En este año es año electoral, entonces estamos terminando un sexenio, cuando empezó en 2013, la primera acción que tomó el presidente entrante, Peña Nieto, fue declarar una reforma educativa. a la semana, a la semana, a la semana se metió la propuesta, la iniciativa, al Congreso, y eso fue en diciembre del 2012, en 2013 ya está aprobada, decretada y publicada en el diario oficial. lo habían llamado una reforma estructural de gran calada. Siempre veía yo en ese término una analogía con un buque de guerra, que es lo que realmente estamos sufriendo. Lo interesante de esta reforma, a diferencia de otras, es que consistió en un cambio constitucional y después en tres leyes que se modificaron, bueno, una se modificó la General Educación y se crearon leyes del Instituto Nacional de Valoración Docente y del Servicio Profesional Docente, ojo, este, pocos meses después, ¿no? El cambio, aquí no lo van a poder leer, pero se los voy a leer, pero el cambio, el artículo tercero constitucional es el que rige la educación en México desde 1857. Es como referencia casi sagrada de nuestro sistema de educación pública. Ha sido modificada varias veces, pero nunca en el sentido en que se modificó en este momento. ¿Y cuáles fueron los cambios así sustanciales? ¿Y por qué se hicieron? Lo primero es que garantizaba la calidad de la educación. Y esta palabrita entró después de toda una definición de lo nacional, lo laico, lo obligatorio, lo gratuito, lo integral, lo humanista, todos los adjetivos que quieran y lo equitativo. Y calidad se definió como englobando lo demás. En algún escrito yo he planteado que este cambio fue, se puede resumir en términos de calidad mata equidad. Y voy a tratar de explicar cómo pasó eso. creó en la Constitución el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con una serie de, un artículo larguísimo que ni siquiera es como materia constitucional especificando exactamente los deberes de este instituto, su estructura, su autonomía, etcétera, y con cuatro palabritas que tenían que ver con el trabajo docente. O sea, para garantizar esta calidad lo que iba a suceder era primero ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes se requirían de ahora en adelante por evaluaciones. El propio Sindicato Oficialista de México objetó una sola palabra del cambio que era permanencia. Pero también eso nos dio la clave de por qué se hizo esta reforma como reforma constitucional porque al ser ley constitucional derrogaba toda otra ley, contrato, acuerdo laboral con el magisterio. Y obviamente hubo una masiva movilización de maestros en contra de esto que llamaban una reforma laboral, tenían razón, yo desde entonces les he insistido en no solamente el laboral, también es profundamente educativa en un sentido regresivo de destrucción, etcétera, pero el efecto inicial fue eso, hicieron apelaciones, hicieron juicios, trataban de llegar a la Suprema Corte y todo, pero siempre la respuesta es constitucional, ya no hay vuelta atrás. y le daban a este Instituto Nacional de Evaluación el papel normativo en materia de evaluación del sistema, pero centrado muchísimo en la cuestión. Estas son en uno de los cambios, no lo van a ver tampoco desde allá, creo, desgraciadamente, creo que no lo puedo ampliar desde acá, pero la idea era que originalmente se leía todo individuo tiene derecho a una educación, por lo tanto todos los habitantes tienen las mismas oportunidades, etcétera, metieron calidad, metieron calidad por todo lado, será de calidad entendiéndose por esta la congruencia entre objetivos, resultados y procesos conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia, bonitas palabras que nadie puede objetar, y equidad. Entonces, equidad queda como subordinada a la idea de la calidad. Y como veremos durante todo este tiempo, justamente lo que se ha perdido es cualquier noción de equidad, porque se polarizan y se fomenta, de hecho, con este discurso de la calidad y de la relación, una mayor desigualdad cualitativa y de cobertura de la educación pública para todos. Obviamente, hay personas de buena voluntad ahí, muchas investigadoras, que poco a poco metían, qué sé yo, lo ambiental, lo de género, lo de contexto, lo de indígena, etcétera, etcétera, todo lo que se tenía que tomar en cuenta para esto, pero finalmente lo que estaban detrás de esto, realmente estaban apelando un sistema de evaluación docente, docente individual, no de escuela. Había antecedentes en evaluación docente. Durante unos 10, 15 años, hubo dos sistemas de evaluación del aprendizaje en México o de la educación en México. Uno se llamaba SCALE y el otro enlace. Existía el Instituto Nacional de Evaluación Docente, pero quienes lo dirigían insistían en que no tendría ninguna consecuencia ni laboral ni en el plano del destino de los niños evaluados el examen que se hiciera. será exclusivamente diagnóstico la evaluación SCALE. Al mismo tiempo se armó una vez en la Secretaría de Educación enlace que se aplicaba a todos los niños y que era la base para la promoción en carrera magisterial. Entonces, bueno, ahí hay todo un criterio que se ha manejado internacionalmente de diferentes formas, es decir, el buen maestro tiene que mostrar resultados de rendimiento de sus estudiantes. Entonces, a mejores rendimientos de los niños, obviamente, el maestro merece un pago adicional por méritos, etcétera, etcétera. Y toda una historia de décadas con ese discurso. Incluso se ha ido sofisticando hablando, por ejemplo, de evaluaciones de valor agregado, ¿no? Con un nombre absolutamente sacado de la industria, ¿no? De tal manera que hay un pretest y un posttest para hacer equivalente a la ciudad. Bueno, de lo que yo he visto y leído sobre toda esta discusión a nivel estadístico, todo eso es una maraña que no predice nada y que no ha fomentado mayor calidad educativa, ni siquiera los maestros te reciben un estímulo por calificar bien en el clase. En lo cotidiano de las escuelas fue muy evidente que los niños ¿para qué hacer otro examen? Ni siquiera afectaba sus propias calificaciones en su destino. No era el examen como de ingreso a secundarias. Un examen para evaluar a los maestros. ¿No? Entonces, obviamente, los maestros tenían que hacer un maroma y media para realmente tratar de convencer a los niños primero que hicieran el examen con cierta seriedad y posteriormente, obviamente, también ayudarles un poco para que... Entonces, bueno, una de las cosas que se manejaba al hacer esta reforma por los evaluadores con todas las credenciales muy buenos elaboradores de exámenes en México era que esta forma de evaluar no había funcionado. Era evidente que el examen diagnóstico escale permanecía una línea recta a través de los años y el examen enlace iba subiendo constantemente como si la calidad educativa fuera para arriba y bueno, decían no puede ser aquí hay el gato encerrado y algo pasando que está pasando y les echan este tipo de medida para medir el desempeño o la calidad de los docentes y se van a un modelo de aplicación directa de exámenes a los maestros. Sí, la verdad hay mucho que leer aquí pero si ustedes quieren porque lo estoy tratando de decir más bien hay algunas cosas donde nomás es como la imagen visual de qué es lo que le requieren a los maestros en este sistema interés yo no sé si acá llegó un lineamiento del Banco Mundial recomendando que las evaluaciones las hicieran los supervisores observando directamente al maestro para trabajar en el aula. Banco Mundial seleccionó un instrumento inventado por una mujer de apellido Stallings menos sí les digo qué pasó con eso los maestros inmediatamente lo tradujeron en Stallings y lo seleccionado porque es muy fácil la aplicación entra el supervisor claro los supervisores nunca traban mandaban a cualquiera a observar media hora a tomar diez instantáneas del maestro y calificar en una checklist como dicen palomear si realmente estaba enseñando en ese momento como si enseñar implicara estás preguntando de algo al niño o simplemente estás vigilando que se haga su tarea o estás atendiendo a la mamá o sea una cosa que a los que nos dedicamos realmente a conocer y observar y hay muchísimos en el mundo tanto cuantis como cualis han desechado hace mucho quién sabe cómo se pudo colar este instrumento a banco mundial e imponer a todo un sistema educativo de tal manera que una calificada de este tipo ya le asignaba a cada maestro un numerito para su expediente de buen desempeño del docente entonces había una serie de cuestiones criticables ya pero lo que diseñaron fue bastante más complicado partieron de un perfil del docente que es un docente aquí los pedagogos podemos estar totalmente de acuerdo un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden lo que deben aprender organiza y evalúa el trabajo educativo realiza una intervención didáctica pertinente se reconoce como profesional que mejora continuamente su manera de apoyar el aprendizaje asume sus responsabilidades legales y éticas participan en funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta el vínculo con la comunidad etcétera etcétera a nivel declarativo la reforma se ha cuidado muchísimo en términos de lo políticamente correcto se ha documentado muchísimo en las últimas modas aunque muchos dicen bueno esto ya lo sabíamos desde tiempos de Freud pero bueno ahí va de nuevo el modelo esto no quiero que lo lean sino que vean en qué se va traduciendo este discurso ¿no? esta es como la malla de el tipo de evaluaciones que tiene que enfrentar todo maestro según esto un informe de las responsabilidades profesionales que es un cuestionario a su jefe un cuestionario que viene a él un proyecto de enseñanza que implica una elaboración de un diagnóstico la intervención docente y un texto de reflexión y de análisis de su práctica todo esto orientado por lo que llaman tareas evaluativas y finalmente lo medular que es el examen de conocimientos didácticos y pedagógicos curriculares esto se desdobla a su vez en los hacedores instrumentos de evaluación necesitan este nivel de especificidad obviamente en parámetros aspectos a evaluar para cada uno de los rubros del perfil docente y se va se va vaciando de contenido se va convirtiendo en obedece las normas administrativas por ejemplo colabora con sus autoridades etc 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 ¿no? y después de eso finalmente las directrices los lineamientos de cómo se traduce esto en un examen ¿no? por ejemplo para responsabilidades profesionales para mejora del trabajo educativo hay 24 preguntas por el área ¿no? que tienen que ver con cumplimiento de la normatividad vinculación con familias instituciones trabajo colegiado práctica profesional etc entonces en realidad cuando un maestro se enfrenta a esto se tiene que recoger una cantidad de materiales ¿no? primero hacer una en una versión era una programación argumentada ¿no? algo que muestre que haya reflexionado sobre lo que va a ser de antemano lo haya puesto por escrito no haya dado referencias bibliográficas etc después tiene que documentar su intervención subiendo evidencias a una plataforma tres evidencias uno de su mejor estudiante otro mediano otro etc etc un poco yo leo esto como un intento de los evaluadores de hacer una especie de réplica masiva de lo que es el portafolio el portafolio que es el recoger así evidencias de los niños que a mi me parece una de las mejores formas de evaluar si se queda en el aula y los niños lo ven y los padres lo ven y el maestro lo puede ver etc pero este traslado de cuestiones de este tipo de evaluación hacia un instrumento que se aplica a un millón y medio de maestros y que se califica por no sé doscientos mil otros calificadores por no sé qué parámetros etc ha creado una burocracia todo esto de ochocientas personas en el instituto nacional de evaluación educativa y no sé cuántos millones de pesos que se pagan realmente a la empresa que hace los instrumentos y los exámenes porque ahí está el negocio ¿no? entonces antes eran los exámenes simplemente para el ingreso a carreras diferentes de las universidades etc y ahora es para el ingreso de todo maestro ¿no? este incluso los correctores de estilo tengo estudiantes que han trabajado como correctores de estilo porque ganan bastante dinero haciendo reactivos ¿no? con la consigna con la amenaza de no vaya a salir un reactivo de aquí ¿por qué? etc entonces es un aparato burocrático logístico enorme que se pone en práctica a partir de este tipo de cosas este otro componente que acaba de salir todavía no está realmente funcionando se criticó mucho la reforma porque durante un par de años no hubo nada y tenían razón los maestros ninguna idea curricular ni pedagógica ¿no? si todo era administrativo se centralizó la contratación de los maestros que ya se había descentralizado echando la culpa obviamente al sindicato y a las autoridades corruptas locales etc entonces todo está bajo este servicio profesional docente que puede mecanizar digamos a partir de las evaluaciones si se contrata o no se contrata el profesor idóneo o si se corre a uno etc les dan dos tres chances de mantener su chamba hasta que deciden cesarlos en el plano entonces pasaron como tres equipos tratando de meterle algo pedagógico al asunto finalmente el año pasado salieron con un modelo educativo un nuevo plan de estudio el cambio mayor fue dedicarle diez horas al inglés bajar historia cita naturales geografía a seis horas ¿no? este hacer una serie de ajustes en horarios también y esto es interesante porque es la primera señal hay una diferenciación dentro del sistema hay escuelas que se mantienen con cuatro horas y media de jornada docente y otras que tienen la jornada extensa que les agrega de entre dos y tres con todo un tema de quién va a pagar las comidas etc etc entonces supuestamente esas se pueden pueden calificar mejor ¿no? y en parte de este modelo hablaron bueno ya desde la ley metieron una palabrita que es la que yo inmediatamente dije aquí usted me voy del asunto de todo esto que era autonomía de gestión las escuelas iban a tener autonomía de gestión ¿por qué autonomía? ¿no? eso fue pensado absolutamente con maña porque es una palabra que es sagrada para la izquierda y la toma para meter aquí ¿no? y cuando yo he hablado con maestros digo bueno que no es rascarse con sus uñas ¿no? es decir ¿tienen autonomía ustedes para ver de dónde sacan recursos para convertirse en escuelas de calidad y una vez que estén ahí entonces vamos a ver si les damos más dinero y eso es exactamente lo que ha pasado ¿no? es decir muchos maestros han sido testigos de esto la burocracia para poder ahora hay una frase también nueva que no conocía en mis tiempos que era bajar recursos del cielo no sé qué recursos que están así condicionados a una gran cantidad de burocracia ¿no? de rendimiento de cuentas de facturas de compra con X de proveedores etcétera etcétera de candados de quien no lo puede usar etcétera de tal manera que muchas de las escuelas sobre todo en lugares pobres desisten incluso de hacerlo porque ni siquiera les puede cubrir lo básico de tener cloro para los baños o tener para las escobas o tener para ¿no? porque básicamente lo que tienen que hacer es bueno se me rompió la excusa no sé qué antes era el padre de familia que daba algo que no sé qué ahora tengo que contratar a una empresa que esté acreditada por el ministerio que va a venir y me van a vender todo un baño nuevo por arreglar una lotera etcétera etcétera ¿no? es decir se ve la forma en que la privatización se va colando por estas palabritas ¿no? de autonomía de gestión y quiero decir también que a los directores los han desplazado de una función básica pedagógica de lograr un trabajo colectivo entre su equipo de docentes sin cual yo creo no hay calidad en una escuela los han desplazado a ser gestores de recursos ¿no? y no solamente gestores de recursos sino también gestores de una administración de tipo empresarial digamos que desplaza su papel básicamente educativo ¿no? y eso lo hemos visto también en muchas hay cantidad de programas que se lanzan pero que tocan a una mínima mínima parte de las escuelas ¿no? y la última que se les ocurrió es ahora autonomía curricular yo dije ah que padre por lo menos los maestros van a tener posibilidad de decir que quieren enseñar de vez en cuando ¿no? y cuando leí las 30 páginas que circulan ahorita como plan piloto de que quiere decir esto de autonomía curricular me di cuenta que es otra trampa ¿no? primero tienen que calificar la madurez de las escuelas ¿no? entonces hay como 5 niveles de madurez de la escuela que tiene que ver obviamente con las calificaciones de los niños de los profesores de la infraestructura escolar lo cual quiere decir que todas las escuelas más rurales más desprovistas no van a ser nunca y son las que más necesitan tener esa autonomía y esas escuelas este poco a poco dice si quieren si tienen menos de dos tienen dos horas de autonomía pero la tienen que dedicar y profundizar aprendizajes claves dice si tienen entre tres y cuatro pueden hacer tres ámbitos los ámbitos tienen que ver así crecientemente con bueno más alto puedes dar educación financiera y empresarial ¿no? abajo de eso está ambiental por ahí está lo indígena medio metido pero de las claves inglés entonces yo me quiero imaginar las escuelas indígenas tienen que primero cubrir inglés para después tener posibilidad de dar un poco de la lengua que sí hablan los niños ¿no? y bueno la burocracia y la tramitología y el papeleo para acceder a esta autonomía es como para que los maestros digan basta ¿no? este ni me evalúes ni me mires y a ver como ya hago con los niños ¿no? que es lo que realmente está pasando en muchos lugares que han rechazado y con muchos maestros que han rechazado esto pagando muy altos costos también en términos de persecuciones de cierre de escuela de satanización bueno para empezar todo esto no sé si llegó aquí una película que se llama Pansazo en México pero era premeditadamente hecha difundida etcétera para mostrar la escuela pública es terrible los maestros son horribles yo después visité esa escuela y vi una de las mejores maestras que he visto en mi vida trabajando ahí un excelente director entonces es un plan con maña así de satanización que entre otras cosas explica mucho por qué fue posible matar a los 43 estudiantes de normal de Ayotzinapa con tanta impunidad ¿no? porque había este ambiente de acá son maestros nadie les va a importar ¿no? no contaban con una resistencia masiva fue la primera vez en realidad en que se pudo decir fue el estado que estaban fueron detenidos por policías estaba el ejército ahí estaban involucradas las autoridades locales en el narco etcétera etcétera por policías para no se vayan a robar unos exámenes etcétera ese es el sistema de trabajo profesional al que se supone que deben bueno voy a pasar un poco a lo que yo he investigado ¿alguien quería ver eso con más entendimiento? y pasó en varios lugares sobre todo estos en Oaxaca obviamente uno de los estados donde hubo mayor protesta aunque la protesta se difundió a 20 de 30 estados en México fue muy masiva y bueno obviamente se reprimió bueno ¿qué dice la investigación cuantitativa sobre todo este modelo? esto creo que es muy importante tengo por ahí un artículo en la revista de Córdoba de Educación Formación e Investigación donde yo siendo cualitativa no me gusta mucho leer estas cosas pero me di a la tarea de tratar de entender que había de verdad en cuanto a a la validez de este tipo de mediciones este que se han planteado también en los Estados Unidos con mayor resistencia por varias razones la descentralización del sistema educativo pero también en muchísimos otros países son estas evaluaciones masivas de alto impacto de consecuencias laborales y financieras para las escuelas de ranking y que necesariamente se hacen por la escala con estos instrumentos de opción múltiple de calificación automática etcétera etcétera no con criterio de dura salidez lo más interesante es que no hay todos se lanzan con la promesa de elevar la calidad educativa no hay evidencia dura estadística de que eso haya ocurrido en ningún caso y hay o sea esto tiene por lo menos 30 años en muchos de los países del mundo anglo-hablante no hay evidencia de eso y si hay evidencia de que este tipo de reformas lleva a una creciente desigualdad en la calidad educativa privilegia a aquellas escuelas que de por sí están más privilegiadas eso está muy claro por ejemplo en esto de autonomía curricular porque las escuelas más maduras también se hacen acreedoras en más recursos y metiendo totalmente una política anterior le damos más apoyo y más recursos a los que más necesitan aquí la tendencia a mayor desigualdad está instalada dentro del sistema y la otra cosa que es muy interesante es que en aquellos lugares donde se ha desechado el modelo se está cuestionando se va a lo que muchos de nosotros hemos insistido durante años en la evaluación tiene que ser local tiene que involucrar a todo el mundo tiene que hacerse colectivamente desde los maestros los estudiantes los padres de familia las autoridades locales las representaciones sindicales como para resolver problemas reales identificados por la escuela ¿no? y si hay programas de ese tipo algunos este que se por ejemplo hay uno que se llama PAR en Harvard ¿no? o sea no son simplemente cosas marginales son cosas que ya están aceptando y aceptando y desarrollando muchas veces en conjunto con sindicatos ocientes los que quedan porque muchas escuelas se han privatizado en México fue muy interesante porque al inicio de este sistema de esta reforma invitaron a algunos de los super expertos Per de Suiza Dylan William que tenía toda la vida trabajando en el sistema de construcción de Princeton de exámenes de Princeton una empresa que hacía todos los exámenes norteamericanos este seguramente a Linda Darden Hammond la han leído también porque se ha traducido mucho al español que había sido promotora de este tipo de evaluaciones y que se le ha desdicho y ha visto todas las consecuencias negativas de este tipo de reforma en el liberal pero los los primeros dos a mí me interesaron mucho porque Perenor dijo evaluar a los docentes se puede hacer dice con estas condiciones un maestro con 20 un evaluador con 20 maestros que el evaluador sea maestro que observe al maestro y con él identifique sus áreas problemáticas en una relación de confidencialidad no hace de que informe para nadie y trabaja durante dos o tres años con ese maestro para mejorar sus problemas ¿no? esto significa que necesitan 5% de su planta docente dedicada a evaluar y formar al resto y obviamente México es imposible ¿no? o sea incosteable tal vez lo hagan en algún cantón suizo no estoy segura pero este mejor directamente formal el caso de Dylan William era más interesante y él tiene una página web por ahí en Inglaterra ahora muy interesante porque él dijo no no tiene caso si pensar en Moricón correr a todos los maestros y empezar de nuevo o formarlos como o sea hay gente que realmente piensa que esa es la solución ¿no? borró ni cuenta nueva es hacer práctica dice no tiene que ser por pares la observación pero el que define sobre qué me van a observar es el propio maestro observado ¿no? yo tengo un problema porque no me están entendiendo esto porque esta bandita de niños está en otra cosa X cosa que él sienta como problemática y que pueda pedirle a un par que le ayude a identificar qué está pasando y a partir de ahí trabajar hacia una mejor ¿no? y este es un señor o sea de los duros o sea que ha dedicado su vida a la cuestión de elaboración de exámenes de de actitud y de ¿no? etcétera eh Garidón es una investigadora irlandés escocesa o así que trabaja mucho en el Medio Oriente y este ese es un uno que bueno después voy a hacer una cita un poco de lo que ellos dicen ya estoy terminando este primero yo quisiera como como recordar y esto lo pregunto mucho a los maestros ¿cuál es el recurso que más necesitan? ¿cuál es su recurso más importante? y a veces dan vuelta no pues necesito más libros necesito no sé qué o somos niños no ¿qué es lo que te falta? tiempo tiempo ¿no? ustedes que son maestras no sé ¿qué es lo que siempre nos falta? tiempo por cierto ya me pasa el tiempo pero este y lo que lo que es impresionante es cómo estos sistemas consumen tiempo ¿no? o sea distraen el tiempo necesario para trabajar con los niños hacia unas tareas absurdas de preparación que no tienen nada que ver realmente inherentemente con lo que se hace dentro del aula ¿no? que son exclusivamente para alimentar esa burocracia espantosa que que cree que está mejorando una calidad por esta vía y que no no se ha visto que eso sea el resultado ¿no? el tiempo del director en la gestión el tiempo que se toma y no solamente el tiempo en México por lo menos donde hay negocios que te vendan tus planificaciones tus evidencias lo que quieras para subir etcétera etcétera que te dan cursos de cómo hacer de asesores que te ayudan a hacer estas cuestiones o sea hay una energía metida en toda esta cuestión que se distrae por ejemplo simplemente de pensar buenas buenos libros de texto buenas características para buenas opciones y criterios para la didáctica en diferentes áreas para pensar realmente desde el trabajo docente y no desde un sistema este y lo que lo que se ha visto y hay varios escritos en este sentido hay otro libro bueno por de la pedida Smith un australiano sobre la autogestión escolar que también muestra los fracasos de este tipo de cuestión de autogestión escolar pero este de Gary Dunn es muy interesante porque dice que hay todo un mercado en que se nos venden las innovaciones que han fracasado en otros países ¿no? si es que ya se están desechando los países donde tienen 20 30 años Finlandia por ejemplo que tanto se menciona no hace exámenes antes de los 16 años los niños ¿no? este invierte en formación de docentes en el prestigio de los maestros no en satanizarlos ¿no? es decir es un modelo absolutamente contrario a lo que realmente se nos está imponiendo y vendiendo como si fuera la novedad de otros lugares y realmente es un negocio de vender así comparado con México las pacas de ropa de segunda que compramos en los mercados no sé si acá no llega a eso pero México como está muy cerca de la frontera este para comprar ropa vamos a los tiangui lo llamamos ¿no? este algunas consecuencias esto rápido hubo propuesta protesta masiva del magisterio durante un tiempo como ya había dicho un retraso enorme en el diseño de los componentes realmente pedagógicos y curriculares que todavía no está terminado no hay nuevos libros de texto los programas están terribles están queriendo terminar todo antes de la elección y así lo estaban haciendo pero una cosa muy interesante porque el propio Instituto Nacional ha mostrado ha dicho que es imposible esta tarea devaluar bajo esos parámetros un millón y medio de maestros y solo han alcanzado no sé doscientos mil o algo así entonces también hay una carencia de maestros en parte provocada porque muchos maestros tomaban jubilación anticipada temiendo los cambios en la jubilación y en el cálculo este tipo de cosas también resistiéndose negándose a someterse a lo absurdo de estas cuestiones después de 20 años de ser buenos docentes etcétera ¿no? entonces muchas veces ni siquiera están reponiendo maestros en las escuelas también habieron a cualquier egresado de cualquier carrera la posibilidad de ser maestro en las escuelas y pasan estos exámenes y todo maestro formado como maestro saber que eso no es suficiente ¿no? y este otras consecuencias son la competencia entre maestros en que fomenta esto en lugar de una colaboración que es necesaria entre las escuelas ¿no? de un espíritu realmente de cuerpo y los maestros disidentes si han trabajado realmente en tratar de sostener equipos de trabajo autogestionados y algunos estudios todavía no con los parámetros que quisieran ver los cuantitativos pero han mostrado también que no hay una correlación realmente entre los resultados que los maestros que se han evaluado obtienen en el sistema y lo que es su rendimiento en el aula ¿no? y finalmente hay una tendencia de cierre de escuelas que también he sabido que se da por acá ¿no? sobre todo a las escuelas rurales de hecho el ministro de México el secretario de educación dio la gran novedad que iba a cerrar cien mil escuelas y ahorrar cien no sé qué tanto obviamente escuelas rurales no sé qué grado las más periféricas etcétera etcétera las de turnos vespertinos que sirven que sirven a una población necesitada ¿no? y a la par una privatización que negaban cuando hicieron la reforma pero que se ve en cada detalle de lo que realmente está pasando en las escuelas por ejemplo en esta cuestión de la autonomía curricular pues ya están los proveedores de ah pues aquí llena tus dos horas con este paquete que te venga que no se quede ¿no? y termino con estas fotos lindas de una de las escuelas rurales clausuradas también por una situación de extrema violencia en México este que ha llevado a desbandadas de comunidades enteras ya aplausos estudiante de la carrera tengo 22 años y una vez conversando con nuestros compañeros y compañeras a raíz de la reforma que se planteaba acá pensamos si no estaría bueno proponer no necesariamente una contrarreforma porque estaría avalando que hay que hacer una reforma pero plantear algo que pueda eh traer una propuesta de lo que los docentes las docentes y profesionales en lo que es la educación eh pudieran generar algún contenido que realmente mejore la todo lo que haga falta eh pero que no tenga todo esto en pronta de la calidad o los servicios o eh todo esto que que se plantea en esta reforma en México que también eh como ya dijimos hay un montón de similitudes con lo que nosotros eh nosotras venimos viendo acá en Argentina entonces bueno a ver si había algún plan o se pensó la idea de eh generar algún algún proyecto alguna eh alguna idea propuesta educativa la silvana del programa de antropología y educación dos reflexiones para él en la década de los 60 un gran movimiento de planificación de la educación le sustrajo a los docentes un saber y una experiencia en aras de que ya no sabían y que mecanismos expertos de planificación iban a intervenir en la la el primer ciclo de reforma neoliberal en la Argentina en los 90 siguió sobre esa línea pero no invadió prácticamente esa esfera ahora tenemos este segundo movimiento que prácticamente desarticula toda autonomía tanto de docentes como del colectivo de docentes entonces te quiero preguntar si vos si el escenario a gran escala fue un embate contra lo que se percibían eran movimientos de autonomía docente quiero decir en la Argentina en América Latina había crecido el movimiento el colectivo de docentes no solamente con propuestas de organización sino con había avanzado en un espacio de autonomía pedagógica los sindicatos docentes de la Argentina lograron incorporar planes de formación docente entonces si es también aparte del interés de mercantilizar que es muy obvio si hay un profundo embate a la autonomía docente eso era como una primera reflexión la segunda en varias de esas reformas que acá en la Argentina han llegado a algunos de sus elementos no todo ese paquete que creo que en pronto arribará nosotros además de identificar consultores del Banco Mundial y ciertos especialistas que parecen estar en esa estratosfera de los super super top consultores internacionales en la Argentina podemos identificar universidades y universitarios con nombre y apellido que participan de la reforma no son enteleguias ni especialistas ultra internacionales son personas de nombre de carne y hueso en la Argentina y entonces en ese punto si también en México se ve como se perfila también un campo en la disputa universitaria porque esto también a nosotros nos ubica en un escenario donde colegas que estaban desarrollando en este caso en la Argentina son básicamente universidades privadas que se convierten ahora en los grandes dirigentes de la futura reforma pero que también evalúan construyen investigación educativa en ese punto hay un correlato estamos ahora en un escenario de disputa en el campo universitario es tricto senso más allá de sus consecuencias en la formulación y la implementación de políticas educativas creo que nunca tenemos muy claro ese perfil y ahora podríamos formularlo yo soy William Rojas soy profesor de secretaria en Colombia y muy a gusto de estar en este claustro de visita y de escuchar a la profesora Roduvel de quien había tenido posibilidad de leer algunas cosas antes escuchándola me diieron ganas de intervenir para contarles un poco parte de la experiencia también en Colombia que me parece que quizás es un poco más desarrollada que en otros países en el año 2014 el Banco Mundial publica para América Latina un texto que se llama profesores excelentes cuando a mí está la versión en inglés en el cual me parece que apuntaba hacia dos cosas fundamentales uno golpear la estabilidad docente partiendo del supuesto de que los docentes en América Latina y en el mundo somos los responsables de la baja calidad calidad en los términos que ellos miden la calidad de la educación y colocando esa estabilidad docente por ejemplo en Colombia ser docente estatal es tener estabilidad no tenemos grandes salarios pero tenemos la posibilidad de mantener nuestro empleo buena parte de nuestra vida entonces romper por un lado con la estabilidad y por otro lado dirigir también un golpe a las estructuras sindicales en el caso de Colombia la FECO de la Federación Colombiana de Educadores es el sindicato más importante del país con 365.000 docentes afiliados yo soy docente de la ciudad de Bogotá donde somos 35.000 docentes y somos de las pocas organizaciones sindicales que se mantienen en el país porque en este caso no solo ha habido toda una campaña de desacreditación del sindicato sino también ha habido toda una campaña de exterminio de los sindicalistas fruto del conflicto armado colombiano pero ahí explícitamente en el texto profesores excelentes se decía hay que romper con la estabilidad de los docentes pero también hay que romper con las organizaciones sindicales luego de eso uno ve que en América Latina ha habido una reacción frente a una política que me parece que no tiene que ver exclusivamente con México no tiene que ver exclusivamente con Colombia no tiene que ver exclusivamente con Argentina sino que se ha extendido con América Latina vimos profesores luchando en Perú en contra de una reforma vimos los profesores mexicanos vimos también luchas anteriores en Chile vimos las luchas en Colombia vimos luchas en Paraguay y recientemente me parece que como algunos compañeros escuchaba de atrás se asustan un poco los argentinos porque parece que estaban atrasados en relación a este proceso entonces en Colombia ¿hacia dónde ha ido el asunto? por ejemplo nosotros para poder ascender en el escarafón sí o sí tenemos que pasar una evaluación y esa evaluación en un primer momento que era una prueba estandarizada dejaba al 80% de los docentes sin poder ascender entonces docentes que más o menos mantienen su salario por 10 años hay un compañero que me decía hoy a pesar de que yo fui a la universidad de que se desarrolle esta labor una persona que que se yo arregla el servicio eléctrico de su casa puede tener dos o tres veces el salario del docente en Colombia porque este docente no ha podido ascender pero además anualmente nos desarrollan tres evaluaciones nos desarrollan evaluaciones al final de año de nuestras competencias y si perdemos tres somos excluidos del sistema docente público en Colombia digamos eso se ha venido implementando en los últimos años y coloca también un elemento que hace el sistema vinculado con los estudiantes porque en Colombia se aplican pruebas estandarizadas entonces también nos evalúan con las pruebas estandarizadas de los estudiantes si el colegio tiene pruebas estandarizadas muy bajas de los estudiantes el colegio es un mal colegio y para ser un buen colegio entonces nos hacen algo que nos cuenta la profesora Rodgul que es bueno pero ustedes como colegio pueden intentar ser mejores intentando ser mejores compitan con los otros colegios entonces cuando vamos a salir a luchar por condiciones salariales o laborales mejores ahora resulta que salimos con los docentes de nuestro colegio a luchar porque los muchachos de este colegio tengan mejores pruebas estandarizadas que los del vecino de ese modo también se desarticula la posibilidad de la lucha docente y todo esto para mí y cierro acá por las intervenciones que las compañeras hicieron antes también está vinculado a un asunto en Colombia hay dos estatutos docentes estatutos docentes son las normas bajo las cuales se rigen las condiciones laborales en las cuales nosotros prestamos nuestro servicio como trabajadores docentes el 2277 de 1977 y el 1278 del año 2002 en 1977 se presentó una reforma de parte del gobierno los maestros salen a luchar son meses de lucha la reforma es derrotada el ministro de educación tiene que renunciar y se logra pactar por medio de la lucha un estatuto docente que es el que hoy cubre algunos docentes en el año 2002 el gobierno saca una reforma los docentes somos derrotados y esa reforma que es la del 1278 la que nosotros tenemos hoy es decir son circunstancias que van más allá también de los intereses o intenciones pedagógicas o educativas y tienen que ver con una política y las posibilidades de que esa política avance o no avance cuando los docentes en Colombia tuvimos la posibilidad de dar una lucha consecuente en contra de esas políticas logramos mantener condiciones favorables para nosotros durante más o menos 20 años cuando lograron derrotarnos esas condiciones fueron de para atrás y aquí le hago una pregunta a la profesora Rodwell ¿en qué circunstancia estaría el magisterio mexicano para poder dar una lucha de este tipo afrontar este tipo de contrarreforma que se da o ya es un hecho que se da por perdido? y lo otro es una invitación me parece a mí a los docentes de América Latina si vemos que todos estamos luchando y estamos luchando por circunstancias que son similares bien haríamos en unir fuerzas para poder enfrentar una política que se da de manera conjunta y no exclusivamente para uno u otro país tiene que ver con otro tema que es el magisterio y su organización y aquí tenemos que hacer una acotación en cuanto a lo específico del sindicato de México que no sé cómo qué tanta información tengan ustedes ¿no? el sindicato nacional de trabajo desde casi inocente fue fundado en ¿sí? fue fundado en este 1943 post-cardenista pero cocinado desde el tiempo Cárdenas como parte de la formación de un estado corporativo y de un partido único que ha sobrevivido como les he dicho en la actualidad entonces ese CENTE realmente yo a mí ya me gusta decirme el sindicato es una parte del aparato del partido del estado ¿no? dentro de ese CENTE hay una creciente bueno variable porque empezó en los 80 89 etc movimiento disidente que toma el nombre de la coordinadora de trabajadores de educación la CENTE muchas veces se confunden personas se fueran pensando que son dos sindicatos pero en realidad es una corriente dentro del sindicato que pretende democratizarlo pero que en muchos casos también ha caído en las mismas trampas por las fuertes relaciones entre el aparato sindical y el gobierno ¿no? entonces agrupa muchos maestros que pueden pertenecer por ejemplo Oaxaca que es el único estado actualmente donde la CENTE tenía hasta el año pasado el control de la sección sindical de los maestros tiene maestros que pertenecen a toda la gama política ¿no? y que con las características de Oaxaca también eran un factor muy crucial en gobernar ¿no? entonces todo gobernador tenía que de alguna manera negociar con ellos para bien y para mal etcétera etcétera este entonces bueno esto tiene que ver con la pregunta de la propuesta de una alternativa de ese magisterio de hecho la CENTE liderió la protesta masiva contra esta reforma en 13, 14 ocuparon Zócalo estuvieron en plantón permanente en la Ciudad de México mucho tiempo movilizaron a muchos maestros etcétera cuando se llevó a un tope total con el diálogo disque diálogo con el gobierno con las vías legales por esta cuestión de que había sido un cambio constitucional plantearon bueno vamos a hacer nosotros una alternativa y entonces se armó lo que ellos llamaban la alternativa produjeron un documento hubo una buena parte del magisterio que contribuyó en asambleas etcétera y algunos universitarios que también fuimos pocos que se nos unimos a eso yo siempre he tenido un poco de de preocupación de esta idea justamente de hacer una alternativa contra el gobierno porque cae muchas veces la misma lógica de otra cuestión centralizada que va a ser el modelo para todos y más bien me he aliado bastante más frecuentemente con grupos muy locales de maestros que pelean por hacer redes educativas colectivos educativos alternativas entre comillas pero incluso con una capacidad de negociación muy local y sobre todo con una característica que es fundamental que es la alianza con los padres de familia porque con toda la satanización a los padres de familia obviamente a los maestros obviamente se rompe cualquier posibilidad de alianza y entonces en relación con una opción política que es tan común ahora que todo el mundo se crea el discurso de que el sindicato tiene la culpa de que los maestros son malos etcétera etcétera ¿no? Entonces ahí ¿qué autonomía? Pregunta Silvana ¿no? o sea este es un embate obviamente al magisterio de esta reforma a cierto magisterio y sobre todo a este magisterio pero que se disfrazó como un embate a todo sindicalismo lo contradictorio es que justamente la parte oficialista del CENTE se ha fortalecido durante este tiempo y firma todo lo que quiera metieron a la lideresa a la cárcel pero los que se quedaron cobran su cuota tienen su poder político intocable y siguen siendo parte fundamental de la consolidación del poder del PRI ¿no? que se manifiestan muchas maneras o sea el maestro en muchísimas partes es el que está en la casilla de votación por ejemplo entonces tiene un control sobre las elecciones impresionantes ¿no? en cuanto a los universitarios sí hay muchos que votaron en ese momento también por críticas al sindicalismo también por sentir que las trabas a cualquier innovación venían por el lado de magisterio organizado etcétera etcétera también por razones este muy humanitarias y de buena fe sobre todo el grupo que está dentro del Instituto Nacional de Evaluación que son dos colegas nuestros investigadores etcétera y que creo que estaban entre la espada de la pared que no sabían realmente en qué Honduras se metían este y algunos siguen defendiendo la reforma otros bueno obviamente públicamente no pueden decir otra cosa pero sabemos que están repensando en este año de elecciones ¿no? este pero en realidad los que estaban detrás muchos fueron extranjeros o economistas o sea la voz de los economistas y el costo beneficio de las cuestiones educativas yo creo que tenía mucho que ver con esto y obviamente la cuestión de romper la estabilidad del magisterio la estabilidad de la contratación la flexibilización etcétera no sé si por acá ha llegado el modelo que se inventó en los Estados Unidos como Teach for America ¿no? que ahora es enseñar para ¿no? Teach for Argentina enseña por Argentina que pretendía jalar a chicos brillantes de otra carrera para que fueran maestros etcétera etcétera y lo curioso ahí bueno de algunos estudios que he visto de los Estados Unidos es que en las buenas escuelas están los maestros formando como maestros ¿no? los otros si duran más de dos tres años porque no duran en mi magisterio son los de relleno de las escuelas que atienden a otros otros están absolutamente decepcionados con la cuestión del magisterio entonces obviamente está en juego eso está en juego también un poco el negocio de las TICS de las tecnologías con el discurso más duro en ese sentido esto va a sustituir al magisterio ¿no? este realmente ya no lo necesitamos en fin pero en el fondo creo que tiene razón compañero de que esto tiene que ver con una lógica política más que una lógica educativa y que por eso se llamó reforma estructural de gran calado la más importante en México se hizo mucho mucho y porque también da una apariencia de una reforma buena ¿no? nadie va a objetar una reforma a la educación ¿no? tal vez a la ley laboral a la energética etcétera etcétera puede haber más pero incluso las protestas contra las eólicas en México las mineras están lideradas por maestros entonces ahí es donde tenían que entrar realmente este y no bueno esta esta cuestión de tratar de hacer más este unión en América Latina creo que nos ganan muchas veces las cúpulas sindicales a ese trabajo ¿no? y lo que sí es evidente sin embargo por lo menos desde México es la gran potencia de las redes sociales los maestros tienen cada vez más conocimiento de qué pasa en los grupos magisteriales en otras partes de América y pues eso da algo de esperanza no sé en qué dirección pueda ir pero porque también hay mucho mucho maestro que está harto de de una lucha que no ven una salida fácil que es interesante por ahí con quienes son de la carrera circuló mucho el video granito de arena sobre la lucha de los docentes mexicanos contra los tratados de libre comercio que después cuando aconteció lo de Ayosinapa es como que volvimos a a verlos está por internet se puede bajar y muchas de las cuestiones que se fueron señalando van apareciendo ahí bueno no sé si alguien más tiene ganas de son saludos si les parece entonces si si le damos para que pueda hacer un cierre de esta primera parte y pasaríamos que también vamos a escuchar otras voces que es la presentación del libro de la compilación acá están los compiladores compiladora de los trabajos de Elsie que además ya está todo subido y circulando por las redes porque se puede bajar de internet que compiló Claxo así que me parece y le voy a dar la palabra a Elsie y mientras Elsie va haciendo ese cierre voy a ir invitando a quienes van a participar de la presentación del libro que se vayan acercando como para ir acomodándose y bueno y agradeciéndole nuevamente a Elsie esta posibilidad este puntapié de esta discusión de los diálogos en la coyuntura que creemos que cada vez se vuelve más necesarios al mismo tiempo que bueno las energías también muchas veces van armando ¿no? nosotros hablamos del cansancio de los docentes acá hay una diferencia importante con respecto a México que históricamente acá la afiliación al sindicato docente no ha sido obligatoria ¿no? y esto marca una diferencia importante y los docentes afiliados y hay una pluralidad de sindicatos ¿no? sin embargo hay algunos en algunos niveles obviamente que tienen la representación mayoritaria pero esto históricamente ha sido una libertad de decisión de los docentes bueno le paso la palabra a Cristina bueno nada lo que me di cuenta es que no quiero terminar en una nota tan pesimista porque por otro lado realmente creo que tenemos una fuerza tremenda como maestros como docentes que estamos en un lugar privilegiado realmente para transformar este mundo y que también los niños como recordaba Graciela ayer tienen su voz y sus reclamos cada vez más fuertemente representados o presentes más bien aunque hemos reconocido en tratar de exigir que estos espacios educativos no sé como sean seguirán proliferando y tendrán un buen asunto ¿no? queremos hacer enredar nuestra primer parte a ELSI nuestra facultad también tiene sus publicaciones así que bueno le hacemos acá entrega a ELSI de estas publicaciones de la facultad de la facultad y la 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 Gracias por ver el video.